Hola amigos, estamos en otro tutorial. En este caso estamos viendo el firmware que podría llegar a ser para nuestro terminal S4 y 9505 y posiblemente para las variantes también. La ROM ya viene ruteado. Como sabrán, ahora tenemos el Wi-Fi funcionando. Vamos a ver qué tenemos. Esto es inglés. Como ya sabrán, habrá disponible nada más tres idiomas. Inglés, coreano y posiblemente creo que es el chino. La versión de Android que estamos corriendo es 5.01 Lollipop. Ahí lo estamos teniendo. También tenemos detalles que, como sabrán, en Lollipop no se puede correr lo que es Exposed. Aún no se ha desarrollado. Una aplicación que corre para el framework, que es Exposed. Y tampoco es SCR. Si he querido grabar la pantalla, pero tampoco da, que nos dice, nos advierte, Your Android version is not supported yet. Su versión de Android no es soportable para esta versión de dispositivo. O algo así creo que dice. Y bueno, vamos a ver el teclado. El teclado es normal como las que ya habíamos visto. Es un teclado, no es como las que piensen que es normal, pero es sin añadido N. N, perdón. Como ya sabrán, esto es un firmware preliminar que se ha podido obtener mediante los desarrolladores de Exda. Agradecemos a los desarrolladores, ya que han podido sacar una prueba para que podamos conocer o medio conocer. Este es la cortina. Funciona bien todo. Los sensores, absolutamente todo corre muy bien. Pero, como les he dicho, hay inconvenientes con el terminal. Bien, este, podríamos ver algún video, pero no sé cuál sería, pero es que por problemas de copyright no puedo extenderme a los videos. Este es el setting que él trae. Este es el dispositivo. Y la verdad que trae para llamadas. Trae bastante. Cal. Esto sería otra cosa. Sound and notification. Intensidad phone profile. Ringtone. Aquí. Aquí tenemos varias, varios tipos de tono. De las que ya hemos escuchado, las que ya hemos tenido en nuestra room. En nuestro teléfono. ¿Verdad? Tenemos la cámara. La cámara corre muy bien, sin falla. Sin ninguna falla. Vamos a activarle lo que es el flash. Y ahí está el flash. Podríamos hacer fotos. Podríamos hacer fotos. Hemos hecho una foto. Podemos que graba. Ahí está grabando. Lo están viendo. Y tiene un sonido que hay que moverlo para poder tocar. y poder de que deje de sonar esto es lo que es el recording el setting esto es lo que tendrían que donde queremos que se guarde y todo lo demás bueno este es el voice pero para poder grabar nuestra voz el navegador es éste estamos viendo ahora sin mucho que decir vamos a conocer el task killer el task killer está bien optimizado esta es la personalización que trae lo están viendo las cosas que hemos abierto y están corriendo en segundo plano y lo podríamos cerrar aquí presionando en x y podríamos ver también el consumo de memoria ram que la verdad y me parece exagerado lo que está consumiendo y podríamos cerrar clear memory y nos dejaría casi alrededor de un giga o 700 megabytes corriendo libre así que sin instalar nuestras aplicaciones deberemos debemos delitear deberemos hacer algunas cosas pero no sabemos cómo funciona correctamente cómo funcionará perdón este es el qr de código qr y bueno veamos también lo que es música tiene álbums carpeta folders carpeta de los folders y bien este es el folder como se muestra ahí lo normal pero con ciertas diferencias este es lo normal pero con una diferencia que esta room o este firmware que podría llegar a ser así que no lo sabemos tiene tiene un fondo blanco en ajuste como ven el ajuste blanco como en 4.4.2 es kitkat en kitkat lo vemos como en negro y con mucha diferencia y dada la casualidad pues se han desarrollado esta firmware de prueba que lo pondríamos llamar una room pero con con cositas que aún no se ha podido hacer como la de la de él la que es el añadido en y con como normalmente se corre en la otra room de los teclados y ciertas cosas que tendría que personalizarse en la calculadora es esta estamos viendo la calculadora vamos a hacerlo calcular dos por dos y nos daría cuatro no tenemos la respuesta y bien alguna cosa más que podríamos ver la galería esta sería la galería la galería estamos viendo y bien pues se los dejo en sus manos la instalación es sencilla tendrían que moverse recovery vamos a proceder vamos a ir a recovery este es el sonido que trae y este es el de inicio es diferente vamos a esperar a que inicie en recovery y podríamos comenzar a ver una vez estando en recovery se hará la siguiente los siguientes pasos white data factor regrese y es white presionando en cualquier lado white caché partitio no presionamos en cualquier lado advance white dalvin caché go back mountain storage format boot format system format caché y y y y y y y y Format preload. Format data. Go back. Install zip. Choose zip from storage SD card 1. Escogemos tarjeta SD card 1 que es la micro SD. Ubicamos la ROM. Aquí está la ROM. Y vamos a flashear. Primero la ROM y luego las CAPS. Les quiero pedir que esperemos ya que esto tardará bastante la instalación y hay que ser pacientes el momento de proceder a que se flashee. Aquí estamos viendo ya la instalación hecho. Como ven se ha completado. Presionando en cualquier lado Go back. Reboot system now. Vamos a reiniciar ahora el terminal con la nueva ROM que nos trae 5.01 Lollipop. Como ven aquí hay una leyenda indicándonos de que hay algo nuevo para el terminal. Ahora esperamos a que termine de botear. También tardará bastante. Les pido que esperemos hasta que el del inicio. Aquí estamos ya iniciado la ROM. Como ven tenemos cobertura 4G y datos. Vamos a ubicarnos en inglés. Para que de esta manera podemos acceder rápido. El wifi no funciona. Y vamos a pasar a hacer la instalación del wifi. Y aquí tenemos ya hecho todo. Y como ven pues no tenemos wifi. El wifi no funciona. Y vamos ahora a pasar a recovery. Para poder hacer. Vamos a ir a ajuste. Vamos a activar la opción de desarrollador. En USB1. En security. No sourcing. Ya tenemos. Ahora podemos ir a. Vamos a poder ahora. Irnos a recovery. ¡Pero! 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 ahora en recovery deberemos hacer la limpieza vamos a hacer wipe cache partition y en advance vamos a hacer wipe cache partition y swipe, seleccionamos en cualquier lado advance, idle in cache, swipe, go back, install zip, to zip from SD card 1, evitamos la micro sd, vamos a flashear ahora el kernel aquí tenemos el kernel, seleccionamos y es install seleccionamos en cualquier lado go back reboot system now y vamos a esperar ahora de que termine de cargar el ART hay que esperar ahora que cargue la actualización ART y tardará bastante tardará bastante y deberemos esperar hasta que termine de cargar el ART y ya nos funcionará el wifi una vez iniciado también veremos esto que está cargando y esto tardará también así que deberemos darle tiempo a que termine seguiremos esperando hasta que cargue todo el ART o el Dalvin cache aquí estamos viendo ya iniciando y vamos a proceder a ver esperamos a que todo cargue vamos a desbloquear pero esperamos unos instantes para que el teléfono termine de cargar ya podemos desbloquear y veremos el wifi funcionando ahora ya podemos presionar sobre el wifi y poder entrar y configurar el wifi que tengamos o que queramos estamos viendo correr los wifi bueno amigos esto es todo espero que puedan conocerlo un poco la gran dificultad que tendríamos algunos ya que está en inglés la ROM esto es todo y espero que les guste esto es Android Flash ¡Suscríbete al canal!